Hola, soy Gabriel Correa de MiFiel y te quiero mostrar lo fácil que es dotar de fecha cierta a un documento utilizando una constancia de conservación de mensaje de datos de acuerdo a la NOM 151. Primero tenemos que ingresar a www.mifiel.com. Si no tienes creado una cuenta, puedes hacerlo en el botón crear cuenta. Una vez que tenemos listo nuestro usuario, ingresamos sus credenciales y le damos clic en iniciar sesión. Dentro de MiFiel podemos arrastrar un documento o podemos hacer clic aquí para seleccionar uno, tal como lo estoy haciendo yo ahora. A modo de ejemplo voy a seleccionar un contrato que será firmado por la empresa A y la empresa B. Luego de seleccionar el documento podemos ver que fue cargado con éxito. Ahora le damos clic en continuar. Aquí indiqueremos a los firmantes del documento. Ingresamos el correo de cada uno de los firmantes. En este caso, y a modo de ejemplo, fungiré como el representante legal de ambas empresas. Una vez que ingresamos el correo y nombre de los usuarios, podemos hacer clic en solicitar firmas. Y listo. Ya enviamos a firmar el documento de manera exitosa. Ahora, una vez que el documento sea firmado por todas las partes, obtendremos un documento muy similar a este, en donde al final del mismo encontraremos las hojas de firma. Aquí podremos ver la constancia de conservación NOM 151 emitida por un PSC debidamente acreditado por la Secretaría de Economía, junto con las firmas correspondientes, que según la confirmación de criterio del SAT, dotan de fecha cierta a un documento electrónico.